Bueno, nosotros al tener una atmósfera un poquito más limpia, en niveles bajos, o sea, no tener nubosidad baja, como veníamos teniendo estos días, que a su vez tenemos presencia de lluvias, bueno, hoy se deja entrever en una atmósfera alta, como si fuese una nubosidad alta, el contraste, digamos, de lo que puede llegar a ser humo, ¿no? Estas partículas que con el mismo sol, digamos, retrasan estas partículas y se ve como si fuese rojizo o medio anaranjado. Justamente, mañana pedíamos, o sea, pedíamos información de especialistas en lo que es todo mapa satelital que hace un seguimiento de la pluma de los incendios de Australia, y bueno, se ha vendurado en que hoy quizás ya Chubut lo iba a poder visualizar por esto, ¿no? Por el cronástico que está para nosotros de buen tiempo, ¿no? Tenemos una atmósfera un poco más limpia, digamos, o sea, a nivel bajo no íbamos a tener nubosidad, y por eso mismo íbamos a poder percibir en el día este color medio rojizo que iba a ser presencia de humo, ¿no? Este fenómeno que nos viene pegando ya hace dos días, ¿no? Nos viene atravesando desde Australia, ya viaja de 12.000 kilómetros, y bueno, justamente hoy podemos llegar a visualizarlo nosotros, ¿no? Pero no significa que esto, o sea, esto hace dos días que viene sucediendo, solo que nosotros teníamos presencia de nubosidad baja, con algunos fenómenos que, bueno, atípicos, que trajeron nieve en alta montaña, lluvia, bueno, estos días hemos tenido, justamente por esos fenómenos, por esa nubosidad que está más baja, no pudimos percibir en niveles altos o observando a simple vista la presencia de humo, ¿no? O sea que hay sectores, Lucas, en que el cielo se ve completamente celeste, y esa debe ser nuestra referencia de un cielo normal para hoy, y en otra se ve al borde de las nubes que tiene una coloración más grisácea. Exactamente, mira, lo que nosotros, bueno, nosotros a lo que es la en altitud, tenemos niveles de nubosidad. A simple vista vos vas a ver una nubosidad más baja, bien estupida, digamos, como si fuesen copos de, vamos a decir, como si fuesen algodones estirados, ¿entendiste? Bueno, esto es nubosidad baja, ¿no? Estos cúmulos, bueno, para arriba está la bóveda celeste, ¿sí? Que en la misma bóveda celeste, o sea, ya es niveles más altos, se puede percibir, si uno mira hacia el sol, ya empieza al contraste de la misma luz, empieza a ver un velo medio anaranjado. Pero si uno también puede llegar a mirar para otro lado, sectores se ve como un manto medio grisáceo, que no es ni una nubosidad alta, porque también podemos decir, bueno, esto puede llegar a ser nubosidad alta, como cirrus, que, bueno, a esos niveles también se forman nubosidad alta, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos un poquito el ojo ahí amaestrado, como quien dice, nosotros hacemos observaciones, y nos damos cuenta por la característica, por la forma, que no corresponde a nubosidad alta, ¿no? Así es, ruso. Claro. Y nos trae un poquito el recuerdo a la ceniza, me acuerdo que cuando teníamos presente ceniza de volcanes, es muy similar, ¿viste? Tiene como esa forma. Claro, Lucas, y al no haber tenido polvo en suspensión por esto de las lluvias constantes y fuertes que tuvimos, no hay otra manera que no sea otra condición a la que estás describiendo. Exactamente, exactamente. Es buen punto lo que decís, porque nosotros a nivel de superficie estamos teniendo presencia de humedad todavía por las precipitaciones que tuvimos. Imagínate que nosotros con las precipitaciones que tuvimos ya superamos el promedio mensual en lluvias. Así que hay mucha humedad en la atmósfera, por eso se llama la atención también que no es polvo en suspensión, que por lo general cuando vos tenés mucha humedad en el ambiente, se percibe a niveles bajos, digamos. Así que ese es un buen punto también de referencia, porque, bueno, justamente todavía hay contenido de humedad. Si bien hacia lo que va a ser el domingo y lunes la humedad va a ir bajando porque va a entrar un buen tiempo, la temperatura va a aumentar, pero, bueno, justamente hoy es un día que estamos ahí en la transición, digamos, de salir, digamos, de este eventual, digamos, de esta lluvia que tuvimos, esta humedad, y, bueno, la pasaríamos después a tener un poquito más acorde al verano, ¿no?, el tiempo.